Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me vegan activo para trabajar Me pinto los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Suma los gritos y bajo control Los mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allí en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vegan Con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por champillo donde a pegar La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el heligua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Sincriendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me ven activo Para trabajar Me pinto Los billetes no cal Solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines me hacen generar ¡Gracias! 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 Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuerpo Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente del celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelanta este hermano Luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me ve ganativo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubicón Suman los gritos y bajo control Nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verá Con hierbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por champiño donde acordar La bandera es internacional Efectiva para trabajar Estar en el equipo piña si también es cariño Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el del guay hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Siguiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros Benjamines Me hacen generar Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente al celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos No más me quedan Los que aquí traigo colgando Son pocas amistades A mi lado Me cuidan los collares Que traigo en el pecho Alejan las envidias Y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes No caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes Dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar En un rubico Sus manos gritos Y bajo control Nos mantenemos Al orden del señor Con un gallo Me relajo yo Allí en las dunas Siempre tranquilo Compando torcido Ya me pego el blon En la orilla Del mar Me vega Con yerbita Pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo No me apueda La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo Piñas y también escar Y para los que quieran afectar Tres dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Tres dolaritos M distinción Y para los que quieran afectar Y para los que quieran afectar Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven Tranquilo, cumpliendo mi objetivo Pienso positivo, siempre con un gallo Me ve ganativo para trabajar Me pinto los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Suma los gritos y bajo control Nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allí en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por champillo donde apodamos La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también es cari Y pa' los que quieran afectar Veo en mis santos y en el eleguay Hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Enfriendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no cal Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Música 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 Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente del celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos No más me quedan Los que aquí traigo colgando Son pocas amistades A mi lado Me cuidan los collares Que traigo en el pecho Alejan las envidias Y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me dejan activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Música Ay, me vieron pasar En un rubico Suman los gritos Y bajo control Nos mantenemos Al orden del señor Con un gallo Me relajo yo Allá en las dunas Siempre tranquilo Compando torcido Ya me pego el blon En la orilla Del mar Me vega Con hierbita Pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar Demás Por chapillo La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo Piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos Y en el de legua Y hablando de antes No voy a volver atrás Hacer billetes Es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Siguiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me degan activo Para trabajar Me pinto Los billetes No cal Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Las nuevas Los billetes Las nuevas Lecues Las nuevas casas Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo para trabajar Me pinto los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines me hacen generar ¡Ay! me vieron pasar en un rubico Suma los gritos y bajo control nos mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo, allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega, con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar, y para que voy a hablar de más Por champillo donde ha quedado La bandera es internacional, efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar, y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el del agua y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven Tranquilo, cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar, me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos, verdes, dolaritos Puros benjamines me hacen generar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no haya problemas por estos terrenos, ando bien protegido desde allá del cielo. ¿Qué adelanta este hermano? Luego nos veremos. Y con un gallo me dejan activo para trabajar. Me pinto los billetes, no caen solitos. Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos, verdes, dolaritos, puros benjamines. Me hacen generar. ¡Suscríbete! 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 Esa es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Siguiendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Me hacen generar Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente al celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Siguiendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Suman los gritos y bajo control Nos mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allí en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chapillo no me apueda La bandera es internacional Efectiva para trabajar Estar en el equipo piña si también es cari Y pa' los que quieran afectar Quedo en mis santos y en el de lengua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Siguiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me dejan activo para trabajar Me pinto los billetes No caen solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Y aquí sigo por el camino Y aquí sigo por el camino Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuerpo Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente del celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos Nomás me quedan Los que aquí traigo colgando Son pocas amistades A mi lado Me cuidan los collares Que traigo en el pecho Alejan las envidias Y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me ve ganativo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros ventamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubicón Suma los gritos Y bajo control Nos mantenemos A la orden del señor Con un gallo Me relajo yo Allí en las dunas Siempre tranquilo Compando torcido Ya me pego el blón En la orilla Del mar Me vega Con hierbita Pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por champillo Donde apodar La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas Y también escar Y para los que quieran afectar Veo en mis santos Y en el del agua Y hablando de antes No voy a volver atrás Hacer billetes Es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me vegan activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes Dolaritos Puros Benjamines Me hacen generar Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente del celular Y también de los medios Pa' que no hay Con un buen veneno No sé Con un buen veneno No sé Con un buen veneno No sé Con un buen veneno Pero sé que estoy Con un buen veneno Voy a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen llenar ¡Ay! Tenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verán Con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por champiño donde ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también es cari Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el del guay Hablando de antes no voy a volver atrás Lacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Siguiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen llenar Y aquí sigo por el camino Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Me he ido desde allá del cielo Te adelanta a este hermano Luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Siguiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen llenar Me hacen llenar Música Música Ay, me vieron pasar en un rubico Suma los gritos y bajo control los mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo, allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega, con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar, y para que voy a hablar de más Por champillo me voy a quedar La bandera es internacional, efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar, y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el lengua y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Enfriendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me ven activo Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos, verdes, dolaritos Los puros benjamines me hacen generar Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Y alegría No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.